Querida Tierra Querida Tierra Te quiero dar esperanza Esperanza en que la humanidad que te habita Acabará pensando en conjunto Tú eres muy hermosa Te agradezco a ti Tú eres una tierra muy richa Es una hermosa 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 Tal vez comience por pedirte desculpa Sí, lo sé Eso es poco para ti Aposto todo lo que haces Es el agua cristalina que te agariza Tu luz cuando despertas Y tu oscuridad amecer Trabajas mirar al cielo Y ver como el viento se vele En los bosques de las bosques Y como que algo se leen a la luz Me gusta respirar el aire 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 No, no, no en lo en la vida Lema Subtitulado por la tabla Gracias por ver el video. Gracias.